Oye, un saludo para toda la gente que me apoya Que ando afrentoso chicos y yo soy famoso Agradecido con toditos, incluyendo el envidioso Me la tiro de sabroso porque yo si me la gozo Y comen de mi sobra lo que yo dejo baboso Malagradecidos es mejor que estén unidos Porque de solitas están solo solos perdidos Ya bajen el piquete que no hacen su billete Y ese error comete todo aquel que no le mete todo igualito Corren por la misma línea que si digo nombres es envidia Envidia de que, pero digan no hay por qué Si mis temas se han pegado ya ninguno mencioné Tratan de medirme porque solo sigo firme Mis letras no son fecas pa' mentirme Si yo soy de duro y de eso voy seguro Que Pokémon de cerca los capturo Sin el GPS más o menos a los trece Supe que el bolígrafo me ofrece La vida dijo en vez que nadie me lo cree Y ahora tengo feature y es que ni quise Ya firme con grun de solista porque solo doy el boom right through Ando más pegado que los catabum Ya que nadie canta con la rum visible sin el zoom Y es el Efra que salió del doom matando en lo común Sin copiarle a ningún estoy pegado sin el boom Oye, soy el más duro Y si hay uno más duro Tienes que ven y que rete No soy el de palabra, nosotros somos los del palabreo Dímelo Santi Gracias a todas las personas Gracias a Dios por darme este talento No lo vayas a aprovechar y venimos a matar Ecuador en la casa, ¿qué pasa?